Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy para el seminario de investigación del CIMA. El día de hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Marcela Rodríguez, quien recibió el grado de doctor en ciencias de la computación del CICESE en 2005. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con nivel 3 y sus líneas de investigación son computomóvil y ubicuo, interacción humano-computadora y agentes de software aplicados a resolver problemas de la informática médica. Tiene especial interés en el cómputo orientado a la asistencia de los adultos mayores, que también es conocido como Ambient Assistant Living. Muchísimas gracias Marcela por aceptar la invitación y más o menos 50 minutos de presentación, una hora y después procederemos a las preguntas por parte de la audiencia y terminaremos con la entrega de la constancia. Adelante por favor. Sí, muchas gracias Valeria. No sé, tengo activada mi cámara, pero me parece que no se está viendo. Hay algo, pero bueno, no sé si hay algo faltó de controlar, pero yo la tengo activada. Voy a empezar entonces. Entonces, si me confirma, si se ve la presentación. Ahí está, ahí creo que se ve mi cámara también, ¿verdad? Ya, ya se ve tu cámara y la presentación. Correcto. Bueno, antes que nada, agradecerles también por la invitación. La presentación aproximadamente sí es de 40 minutos, espero. Aún así te agradezco si me haces ver el tiempo para yo acotarlo. Y bueno, también si hay… Ya no se ve. ¿No se ve? Ok. Pantalla completa ya no se ve. Ok, déjame entrar. Listo. Bueno, la presentación, como la instructé, es explicarles algunas aplicaciones que hemos estado realizando en la Facultad de Ingeniería, a veces en colaboración también con otras instituciones, con otras universidades, con otros centros de investigación. Y en relación a hacer aplicaciones de la inteligencia ambiental realmente, en donde está muy involucrada las técnicas, el uso de técnicas de la inteligencia artificial. Y básicamente las aplicaciones que hemos estado realizando, pues son aplicaciones en la informática médica. En su mayoría hay un énfasis en generar aplicaciones para medir y asistir conectivamente a los adultos mayores. Más que generar las aplicaciones, es generarlas para, tal vez, para medir ciertos aspectos de eficacia, de efectividad, de algunos enfoques computacionales que utilizan la inteligencia artificial. Entonces, básicamente eso hemos estado realizando como tema de investigación en la Facultad de Ingeniería. Esto de tener inteligencia ambiental, computadoras inteligentes, pues aquí hablando un poquito históricamente, pues se motiva en la visión que tuvo Alan Turin hace muchísimos años. Este, esto fue más adelante, ¿no?, la visión que se tenía sobre lo que podría ser, ¿no?, esta inteligencia, ¿no?, las computadoras inteligentes. Y realmente lo que ha permitido actualmente generar aplicaciones, ¿no?, que nosotros podamos medirlas en un contexto real, evaluarlas en un contexto real, cuál va a su eficacia, su impacto en aspectos de salud. Es la misma evolución que la tecnología ha tenido. Nos permite adquirir dispositivos, generar aplicaciones y poderlas llevar a los usuarios y en un ambiente real poderlas medir. En un principio, medir, de hecho, aspectos de esta visión de lo que es la inteligencia ambiental resultaba muy difícil. Resultaba difícil porque no teníamos los mismos teléfonos que actualmente tenemos ahorita con las mismas capacidades de sensados, capacidades de computacionales, de memoria, de batería, entre otras, ¿no? Entonces, realmente, algunos, la investigación que hemos estado realizando, pues, toma ventaja también del mismo avance tecnológico que se tiene para generar aplicaciones que aborden aspectos de salud muy específicos, ¿no? Y nosotros poder reportar cómo los usuarios interactúan con estas aplicaciones o con el enfoque computacional que estamos midiendo, entender qué tanto facilita realmente en un ambiente real el generar estas aplicaciones de salud. Este término de inteligencia ambiental, bueno, nace hace ya más de 20 años y, bueno, tiene su raíz en otro término llamado computación ubicua. Y realmente hay varios términos que, de cierta manera, se vinieron utilizando como sinónimos o para referirse casi al mismo enfoque computacional. Sin embargo, los términos varían en relación a la aportación o el énfasis en la investigación que se hizo, ¿no? En aspectos muy particulares. Por ejemplo, si yo me refiero a que hago inteligencia ambiental, pues, estoy enfatizando que estoy utilizando sistemas inteligentes que van a estar empotrados en el ambiente de alguna manera imperceptible para el usuario. Me va a facilitar esa inteligencia que utilice, esas técnicas de inteligencia artificial que se utilizaron para que el usuario perciba que la computadora está en el ambiente de una manera empotrada que le permite hacer su actividad de vida diaria de manera regular. Pero si utilizamos otro término que también es bastante conocido en nuestra área como cómputo penetrante, estoy enfatizando que las computadoras penetran en el ambiente, están saturadas, ¿no?, de elementos computacionales. Entonces, realmente, ¿cuál término utilizar? Tal vez se utiliza con base a la aportación que se está haciendo, ¿no?, en un trabajo, en el trabajo de investigación. El segundo, que es cómputo consciente del contexto, que hace énfasis en que la computadora está también en el ambiente, pero de una manera continua nos está monitoreando el qué estamos haciendo, o sea, cuál es nuestro contexto para darnos información y servicios con base a ese contexto. Entonces, pues realmente, dependiendo qué estemos haciendo, ¿no?, donde estemos aportando, podríamos utilizar algunos de estas variedades de términos. Bueno, sin embargo, ¿a qué se refiere en forma general este enfoque de inteligencia ambiental? Bueno, nace de una visión de Mark Weiser hace muchos años, donde la computación no está integrada a nuestras actividades, y al observar cómo el usuario depende de estas computadoras, ¿no?, para hacer sus actividades y tiene que interactuar con ellas de una manera explícita, ¿no?, solicitarle la información continuamente, presentarla, este, en el usuario en ciertos dispositivos, cuando la computadora debería ser la que continuamente nos monitorea, aprende de nuestras actividades y con base a ese aprendizaje de nuestras actividades, nos puede ir dando la información y servicios que requerimos. Entonces, esto, bueno, o sea, observa también que las personas tenemos como la capacidad de aprender a hacer, a adquirir herramientas o utilizar herramientas de una manera que al principio somos muy conscientes de utilizarlas, pero conforme las estamos utilizando, pues nos aprendemos a utilizarlas de manera inconsciente, ¿no?, como la bicicleta, ¿no?, que al principio somos muy conscientes, ¿no?, de cómo usarla y de no caernos, pero conforme vamos teniendo práctica, las podemos utilizar y nunca se nos olvida andar en bicicleta. El lenguaje es otro ejemplo, ¿no?, el lenguaje, si estamos aprendiendo un nuevo idioma, al principio somos muy conscientes, ¿no?, de cómo pronunciamos, traducimos en la mente y luego decimos, ¿no?, la frase en ese nuevo idioma, pero conforme vamos aprendiendo ese idioma, podemos ser más fluidos al hablar y parece que casi de manera inconsciente, ¿no?, lo aprendemos a usar. Y esa es la visión básica, ¿no?, de lo que es inteligencia ambiental, o sea, que las computadoras estén ahí y nosotros no tener esa conciencia de que están ahí, ¿no?, tan explícita como todavía en algunos ambientes los tenemos, sino que se vayan integrando de una manera natural a nuestra actividad diaria, sea que sea, en cualquier ambiente. Bueno, es por eso que para implementar la inteligencia ambiental, pues suena que es algo complejo, ¿no?, y que hay muchas áreas de oportunidad donde muchas de estas disciplinas de las ciencias de la computación, pues convergen para hacer posible la inteligencia ambiental. Aquí no estoy poniendo la misma ciencia de datos que ahorita está de, pues es un área, ¿no?, muy importante, ¿no?, de investigación por la gran cantidad de datos que estamos generando, ¿no?, tiene auge esta área, pero también se convierte en otra área, ¿no?, que puede converger para poder hacer posible la inteligencia ambiental en ambientes específicos, ¿no?, pero aquí resalto algunos de los que hemos manejado hasta el momento como la inteligencia artificial y muy particularmente también el área de interacción humano-computadora. Es importante todas estas, enfatizo estas dos. Por un lado, la inteligencia artificial, pues nos permite implementar estos mecanismos, ¿no?, de sensado inteligente, de inferencia, ¿no?, de predicción, pero por otro lado, la interacción humano-computadora no evalúa cómo las interfaces de usuarios son adecuadas para los usuarios. Finalmente, las dos son importantes, mientras que a lo mejor las técnicas de inteligencia artificial para los usuarios son imperceptibles, ¿no?, están ahí en el background, ¿no?, de las aplicaciones. Lo que ve el usuario son las interfaces de usuario, ¿no?, que tienen estas y que deben de ser muy naturales de manera implícita pedir información. Entonces, ambas son igualmente importantes para poder realizar el enfoque de inteligencia ambiental. Comentaba que hay muchos dispositivos, no solamente los teléfonos móviles o las tabletas, ¿no?, que han evolucionado y que nos permiten hacer posible la visión de inteligencia ambiental. Actualmente encontramos una variedad de dispositivos vestibles, ¿no?, con las cuales podemos medir ciertas características de las personas para poder, ahora sí, inferir con respecto a estas qué está haciendo y qué requieren en cierto momento el usuario, ¿no? Entonces, tratamos de tomar ventaja de esto, ¿no?, para poder proponer aplicaciones novedosas, interesantes, que resuelvan problemas, este, importantes de salud. ¿Qué hemos estado haciendo en el, como trabajo de investigación de manera general? Bueno, nos hemos estado enfocando a proponer aplicaciones que ayuden a que el adulto mayor tenga independencia en el hogar, principalmente. Un enfoque importante es que estas aplicaciones de asistencia deben de facilitar que el adulto mayor realice su actividad de vida diaria en casa y que entonces así él pueda extender su independencia y autonomía. Aspectos de monitorear la salud, específicamente lo que hemos estado haciendo más que monitorear la salud con el adulto mayor, hemos estado monitoreando los aspectos de la medicación, lo cual también tiene un impacto en la salud. Entre más adherente o entre mejor adherente sea un adulto mayor, va a recaer menos en sus problemas de enfermedades. Y por otro lado, bueno, también monitorear los comportamientos. En este sentido, actualmente lo que estamos trabajando, lo que les voy a presentar, es cómo hemos estado monitoreando principalmente comportamientos de la conducción del adulto mayor. La conducción del adulto mayor, pues también es una actividad de vida diaria relevante para muchos adultos mayores y mantenerse de manera independiente, pues también resulta importante para ellos seguir viviendo de manera autónoma y hacer otras actividades de vida diaria que requieren hacer, para lo cual dependen de la movilidad en sus propios automóviles. Sin embargo, aquí el problema es cuándo determinar, cuándo es apropiado que un adulto mayor cese la conducción. Esa es una pregunta que incluso se sigue investigando a nivel clínico y nosotros lo que estamos investigando es cómo, qué variables pudiéramos monitorear del adulto mayor para poder determinar cuánto tiene una aptitud para conducir de forma reducida, ¿no? O incluso ya se le debería de recomendar que cese la conducción. Metodológicamente lo que hemos estado haciendo en cualquiera de las aplicaciones es, pues básicamente siguiendo un enfoque ingenieril, lo que hacemos es, pues investigamos algún problema, ideamos alguna solución tecnológica, prototipamos esa solución tecnológica y la evaluamos para identificar ya sea problemas de desempeño, de usabilidad, etc. Y básicamente esto puede ser una, una iteración con, que cuándo parar sería la pregunta, ¿no? Y a lo mejor para sus tesis también, ¿no? Es un ciclo y tenemos que determinar desde el punto de vista de investigación, pues muy claramente qué queremos evaluar o medir, porque tenemos que definir este ciclo y cuántas vueltas vamos a dar en este ciclo para encontrar resultados interesantes que podamos nosotros divulgar, ¿no? En una revista, en un congreso, etc. Bueno, pero un poco yendo más allá, este, algo que también nos interesa, pues sí, tener sistemas completos que actualmente nosotros podamos evaluar dentro de la informática médica, ¿no? Que podamos evaluar desde un enfoque, pues clínico, ¿no? Finalmente si estamos diciendo que este sistema va a ayudar, por ejemplo, a mejorar la medicación o la adherencia a la medicación, pues además de dar evidencia de que es fácil de usar mi tecnología o que no tiene problemas de desempeño, pues lo que importa es que dé la evidencia de si el sistema o el enfoque que se utilizó realmente ayuda en esa variable asociada a la salud o en esa variable clínica que sería la adherencia a la medicación, por mencionar un ejemplo. Entonces, algo que hemos estado haciendo es, bueno, seguimos este enfoque ingenieril para, pero la propuesta es tener un prototipo completo que realmente podamos llevar a los usuarios para medirlos con ellos y hacer una evaluación de tipo, le llamamos sumativa, donde ya en el contexto real los usuarios lo prueban por un largo tiempo. Idealmente se requieren más usuarios. Ahí voy a platicar algunos problemas que hemos tenido para realmente contar con más usuarios y poder medir esta efectividad. El enfoque que hemos estado realizando desde el punto de vista ingenieril, ¿no?, para hacer diseños adecuados y encontrar estos problemas de usabilidad, de desempeño, pues es un enfoque de diseño centrado en el usuario, que está mucho más en el contexto de la interacción humano-computadora, en donde básicamente, a resumidas cuentas, básicamente este enfoque consiste en que entendamos el problema del usuario, ya sea con entrevistas, usando técnicas escenográficas, entrevistas y observaciones, básicamente. Una vez que tenemos ese entendimiento, a veces planeamos nosotros, plasmamos ese problema a través de escenarios. En esos escenarios se plasma cuál es la situación o el problema real que tiene el usuario en su contexto real, y entonces proponemos prototipos, y luego retomamos o revisitamos otra vez los escenarios, y hacemos escenarios de tipo visión, donde en ese escenario se plasma cómo nuestra propuesta tecnológica va a ser utilizado por los usuarios, y entonces así, en estos escenarios, plasmamos cómo va a interactuar y cómo se va a resolver o abordar ese problema de salud que tienen en su ambiente. Y una vez que iteramos esto con expertos también, la idea es poder evaluar estos prototipos plasmados en los escenarios y generar algún tipo de iteración para llegar a un sistema robusto que pueda ser evaluado con los usuarios finales. La primera aplicación que les quiero presentar no tiene todavía este mucho de inteligencia artificial involucrada o de técnicas de inteligencia artificial, pero realmente fue uno de los proyectos como que de aquí no lo hemos soltado, porque nos ha generado, una vez estudiando este, pues identificamos otras formas de abordar el mismo problema de adherencia a la medicación. Entonces, la primera vez que tomamos este problema que nos pareció muy interesante era porque las estadísticas todavía indican que al menos el 50% de la población adulta mayor puede tener problemas de adherencia a la medicación, y esto se debe, es un problema multifactorial, ¿no? Se puede deber a que desde que el adulto mayor ya vive solo y que se queda solo en casa y no es autónomo realmente para automedicarse o autoadministrarse la medicación, hasta otros como la misma motivación que el adulto mayor pueda tener, ¿no? Pero bueno, en sí hay un problema por muchos factores, como decía, por el cual el adulto mayor suele no adherirse a la medicación. Otro muy grave es la parte cognitiva, ¿no? El olvidar simplemente, y a ese nos hemos enfocado, a ese factor, partiendo del hecho de que el adulto mayor, conforme va envejeciendo, va teniendo problemas de memoria, no necesariamente Alzheimer, me refiero a un envejecimiento natural y al deterioro cognitivo natural. Ellos tienen más problemas en recordar, ¿no? A realizar actividades y una de ellas es esta específicamente, porque no se considera una actividad de vida diaria básica. La básica es, pues, tengo que comer o tengo que dormir, levantarme, esa no se te olvida, ¿no? El mismo cuerpo te dice lo que tienes que hacer, pero la medicación se puede olvidar, ¿no? Por diferentes factores, como comentaba. Entonces propusimos, bueno, esto que se llama utilizar la inteligencia, los ambientes de cómputo ubico, ¿no? La computadora está penetrada o está empotrada, más bien en el ambiente, imperceptible para el usuario. Y propusimos un enfoque computacional que se llama visualizadores ambientales. La idea es que a través de una pantalla que está disfrazada de un portarretratos y de una manera no disruptiva a las actividades de vida diaria del adulto mayor, porque además el adulto mayor no quiere que se den cuenta, no quiere que se den cuenta sus familiares, que a veces tiene problemas de medicación, lo considera algo privado. Y la idea, bueno, era mostrar aquí como una mascota, un poco nos basamos en este enfoque de que si las personas tienen una mascota, ellos sienten un apego a esta mascota por cuidarla. Entonces la idea es que fuera un poco el enfoque de los tamagotches, ¿no? Este que usaban los niños. La idea era que el adulto mayor se medicare, conforme se medicara, esta mascota iba a mostrar cierto comportamiento y ese comportamiento iba a representar si te estabas medicando de forma adecuada o no. Además de que iba a dar recordatorios, ¿no? Este en este caso es un pajarito, ¿no? Que canta cuando es hora de medicarse. El adulto mayor toma la medicación, se detecta que la tomó y entonces empieza a crecer. Y así cada día, ¿no? Va viendo cómo esta mascota tiene una nueva mascota y cambia su comportamiento con respecto a la medicación que tuvo diaria. Estas son las diferentes pantallas que ofrecía la aplicación para, ya sea para educar al adulto mayor con respecto a cómo debe tomar la medicación. Para esto, cuando se le daba el recordatorio, él también podía consultar, ¿no? Dando un toque en la pantalla, en qué medicamento tenía que tomar, su dosis, este, para qué servía ese medicamento. Una vez que tomaba el medicamento, tenía que acercarlo a la aplicación para que se detectara que ya lo tomó y entonces el pajarito cambiara su comportamiento a una manera de dar el reward, ¿no? El incentivo de que lo está tomando. Y por otro lado, podía hacer consultas explícitas. Otra vez, tocando en ciertas partes de los elementos visuales de la pantalla, podría haber información detallada de cómo ha sido su adherencia de medicación durante el día, ¿no? Indicándole si tomó los medicamentos de la mañana o cuál es de la tarde o cuál es de la noche. Como decía, bueno, una vez que teníamos esta aplicación de una manera funcional, nuestro propósito era, pues, evaluar el impacto de la eficiencia del sistema en la adherencia a la medicación. Y para esto nos dimos a la tarea también, pues, cómo medir esa adherencia a la medicación. La clínica dice, o el área de la salud dice, bueno, una técnica es hacer conteo, la observación, ¿no? Conteo de medicamentos. Y es una técnica que aplicamos cada semana. Un conjunto de estudiantes de la escuela de enfermería visitaba a los adultos mayores y contaba las píldoras. La idea era monitorear cuántas píldoras faltaban. Las que faltaban se asumían que son las que se habían tomado. Y también definimos otras variables, además de la cantidad de pastillas tomadas en el periodo. Este, la prontitud. Dado que el sistema proporcionaba recordatorios, teníamos nosotros como una ventana de tiempo predefinida, donde nosotros esperábamos que el adulto mayor se tomara la medicación, ¿no? Para considerar que se la tomó en tiempo. Esa prontitud nosotros la podríamos monitorear porque se registraba en el sistema. Y otra era la dependencia al recordatorio. ¿Qué tanto después del recordatorio se tomó el medicamento? O si se tomaba antes del recordatorio, quiere decir que no había una dependencia. A lo mejor estuvo en la ventana de tiempo, se lo tomó antes, pero dentro de la ventana de tiempo. Y la adherencia autorreportada, que es un instrumento clínico que permite conocer cómo cambia la autopercepción de la persona, del sujeto, con respecto a la adherencia de la medicación. Bueno, y finalmente, bueno, algunos aspectos de adopción. Lo que hicimos, este es, les decía que es el primer proyecto, por ahí apareció la fecha, creo que en el 2017, 15 al 17. Y lo que hicimos es un estudio donde reclutamos sujetos. La intención era tener 20 sujetos, 10 que utilizarían el sistema y otros 10 que no iban a utilizar el sistema. El que no utiliza el sistema se llama grupo de control. El que utiliza el sistema es el grupo de tratamiento. Todos los sujetos, los 20 que reclutamos al inicio, pasaron por una etapa de preintervención, donde durante las primeras cuatro semanas, de las 6 a las 10, les estuvimos monitoreando la medicación, haciendo este conteo de medicamentos. Algunas entrevistas también para conocer cómo era su medicación, o su régimen de medicación. Y una vez que empezó la etapa de intervención, los grupos de forma aleatoria fueron divididos en grupo de tratamiento y grupo de control, o sea, 10 y 10. Los que, 10 de ellos recibieron la pantalla, lo que era el sistema, y otros 10, pues, continuaron igual, sin recibir ninguna intervención, pues, solamente se les continuó haciendo el monitoreo de la medicación. A ambos grupos se les hizo el monitoreo de la medicación. Bueno, y al final tuvimos una etapa de postintervención, donde esta consiste en retiramos el sistema, pero nosotros seguimos midiendo qué tanto les había afectado el retiro del sistema en el caso del grupo de tratamiento. Finalmente, no participar, fue muy difícil. Estas son las dificultades de hacer este tipo de evaluación, de evaluar con variables que tienen impacto en la salud. El reclutamiento es muy difícil, ya sea desde el punto de vista de sujetos que cumplan con nuestros criterios de inclusión, con los que definimos, y por otro lado, pues, la motivación del sujeto para participar. Entonces, para tener lo posible, cumplir con los 20 que nosotros teníamos programado, porque teníamos 10 tabletas, que también es otra limitación, la tecnología que podemos tener nosotros para dársela a la persona, a los usuarios, y que puedan utilizarlo en el contexto real. Eso también influyó en este número 20, ¿no? En este número mágico, realmente. Que hay maneras de medirlo, ¿no? ¿Cuál debería ser el número adecuado de la muestra? Hay maneras científicas, estadísticas de determinarlo. Pero, bueno, entonces, para motivarlo, lo que hicimos es darles la tableta gratis, o sea, conseguimos recursos para comprar tabletas, al final, y ellos se quedaban con la tableta, y 500 pesos semanales para que nos permitieran estar con ellos, permitieran el acceso de la enfermera al conteo de las pastillas, y hacerle preguntas, ¿no?, sobre cómo es su medicación. Esta es una gráfica que demuestra cómo mejoró la adherencia. Durante la preintervención tuvimos algunos problemas de medición con el conteo, y luego tuvimos que hacer algunos ajustes, y por eso se ve como ese pico de que aumenta, está alta, y luego como que disminuye. Realmente, ya cuando bajó, ese ya es una medición más precisa. ¿Qué problemas tuvimos para medir la medicación? Las enfermeras se encontraban que cada vez que iban con el adulto mayor, el adulto mayor, cada semana, a la siguiente semana tenían más medicamentos, o sea, abrían otro cajón y ahí tenían otros. Entonces, nos dimos cuenta que tenían medicamentos regados por varios cajones, algunos de ellos, porque todos van al Seguro Social, y resulta que a veces el Seguro Social, ciertos medicamentos, lo que hace es cada vez que van, se los dan, les dan cajas, 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 y ellos piden. Y no hay como un control, ¿no?, de cuántas pastillas les están dando a los sujetos, como en otros países que creo que te dan el frasquito, con la cantidad exacta de pastillas, y eso facilita, ¿no?, el monitoreo del sujeto por la clínica. Aquí en este caso, ¿no?, le preguntan, ¿no?, o necesita más medicamento, a veces dicen que sí, y les dan cajas y cajas. Entonces, ahí nos dimos cuenta, en las primeras dos semanas que pasaba eso, y hicimos ajustes, ¿no?, les dimos cajitas, y les dijimos, ustedes, todo el medicamento que se tiene que tomar va a estar siempre en esta cajita, todo lo demás lo ignora. Y entonces, ya nosotros, las enfermeras, contaban el medicamento de esa cajita. Y entonces, a partir de ahí, ya se ve más estable el monitoreo, y se puede visualizar cómo en la etapa de intervención, ¿no?, va mejorando la adherencia a la medicación, y en la postintervención, cuando retiramos el sistema, pues hay una baja en su adherencia a la medicación. Notamos también que la prontitud, o sea, la mayoría de los sujetos, 93% de los sujetos, se medicaban en la ventana de tiempo que predefinimos. Sin embargo, notamos, lo vemos como una manera negativa, que hubo una alta dependencia al recordatorio, o sea, y esto se genera un problema, porque mientras estás en casa, te medicas, y la aplicación que hicimos, pues era para hacerlo como un cuadro, ¿no?, en casa. Entonces, ¿qué sucede con las otras instancias de que si tuviste que salir en casa, este, y no lo recordaste, o ya tampoco lo pudimos monitorear? En la observación también notamos, algo que nos pareció interesante y que lo publicamos, es el cómo el sujeto interactuó con la aplicación que le dimos, o sea, surgieron nuevas formas de interactuar con la aplicación de la que nosotros esperábamos, y encontramos ahí cómo los familiares empezaron a involucrar a través del sistema en apoyar al adulto mayor, o sea, ¿en qué sentido? A veces había los jóvenes, sobre todo los nietos, pues no estaban interesados, obviamente, en si el abuelo se tomó el medicamento, pero con la aplicación comentaban los sujetos que los nietos se interesaban por saber si ya se había medicado el adulto mayor, porque les gustaba ver, ¿no?, el pajarito que crecía. Entonces, a veces estaban, abuelito, ya te medicaste, porque si no ellos le querían ayudar a traer el medicamento, a pasarlo, etcétera. Entonces, eso lo tomaron ellos de una manera positiva, porque el resto de la familia, a través del sistema, se empezó a involucrar y apoyar a la medicación del adulto mayor. Y esto nos dio a pie, ¿no?, como hacer como una reflexión de cómo el adulto mayor, sin la tecnología, pues está como fuera, a veces, de la red social de cuidado, ¿no?, y cómo la tecnología que propusimos ayudó a que el adulto mayor estuviera en el centro y el resto de la familia, pues, de cierta manera, interactúa a través del sistema, ¿no?, con él para ayudarlo a medicarse, para asistirlo. Problemas abiertos, pues, básicamente, nosotros lo que notamos es que sí nos enfrentamos con un problema, ¿no?, en el contexto en el que estamos, muy particular, ¿no?, donde el adulto mayor, estos son ejemplos de las cajones con cajas de medicamento. Algo que fue problemático es que muchos, por ahí pueden ver que tienen el mismo diseño, los medicamentos, pero cambia el nombre de la medicación, y hay adultos mayores que se confunden y se toman un medicamento por otro. Este, en ese sentido, creo que también el sistema se fue percibido como positivo, porque te decía, es el de esta caja, tiene este nombre. Entonces, ayudaba al adulto mayor a reconocer el medicamento. Este, hay un uso, ¿no?, no medido, o sea, irracional del medicamento. Hay analfabetismo en el cómo tomar el medicamento. Este, eso ya es muy particular, ¿no?, en México. Y, bueno, aquí algo que a nosotros nos parecía interesante de seguir investigando era cómo evitar la dependencia a los sistemas que te dan recordatorios, tal como el que propusimos, que si bien mejora la adherencia a la medicación, realmente es un problema tener la dependencia a la medicación. Y, entonces, en ese sentido, bueno, ya vamos al proyecto, lo evolucionamos. Por ahí empezamos a leer que otro enfoque es, pues, generar hábitos de medicación. Y por ahí la teoría en la generación de hábitos dice que si nosotros tenemos que adquirir un hábito como el tomar el medicamento, cierto medicamento todos los días a cierta hora, lo ideal sería asociarlo a otra rutina diaria que ya hacemos nosotros de forma habitual. Por ejemplo, si identificamos que todos los días nos levantamos y lo primero que hacemos es lavarnos los dientes, pues, lo, algo que podemos hacer es poner el medicamento en el lugar donde hacemos esa actividad, porque todos los días a la misma hora nos lavamos los dientes, poner el medicamento en ese lugar y establecer rutinas asociadas a esa, a la medicación. Es decir, todos los días me voy a tomar el medicamento antes de lavarme los dientes. Y con el tiempo al practicar esa nueva rutina se me haría un hábito, se me haría costumbre, ¿no? Y la medicación, entonces, va a estar ligada a rutinas que ya hacemos de forma diaria. Y la misma rutina va a servir de recordatorio, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a explorar ese, ese, ese enfoque y entender cómo, entonces, se le puede apoyar con tecnología al adulto mayor a adquirir hábitos de medicación. Estos son ejemplos de, hicimos un monitoreo sin tecnología, un monitoreo no dándole tecnología, le dimos cómo es la medicación de área de los, de varios adultos mayores. Les dimos una tableta y diario les pedimos que reportaran cada vez que se, en un, en un formulario que les hicimos que reportaran cada vez que se tomara el medicamento a qué hora se lo tomaron y qué actividades se hicieron antes y qué actividades se hicieron después. Y luego nosotros generamos estas gráficas donde podemos ver que este adulto mayor, la medicación de un mes, el mismo medicamento que se tiene que tomar en la mañana, pues a veces se lo toma a las nueve, otras, otras veces a las seis de la mañana, otras veces casi a las doce de la mañana. Y el triangulito o el círculo indica, el círculo indica si se lo tomó siempre asociado a alguna rutina diaria. Por ejemplo, si reportaba, este día me lo tomé con el desayuno. Y si esto fue consistente, eso indica el circulito. Y los triángulos es que lo hizo con otra actividad diferente. El segundo es más crítico porque podemos ver que en la mañana, este ejemplo que está acá, en la mañana todos los medicamentos que se tiene que tomar en la mañana, que son dos, se los toma más o menos en el mismo horario, pero bueno, entre ocho y doce algunos. Pero el que se tiene que tomar en la tarde, o sea, varía de siete a veces hasta las tres de la mañana. Una cosa muy, muy, muy exagerada, ¿no? En los cambios de horario. Entonces, eso nos da idea, pues, que el adulto mayor efectivamente no tiene un hábito de medicación, ¿no? O tiene hábitos formados en ciertos horarios, pero en otros se le dificulta ser consistente con la toma del medicamento. Entonces, tomamos este nuevo enfoque, donde el enfoque este de formación de hábitos consiste en que te formules una intención, donde esa intención, en este caso, tomar un medicamento, y esa intención la tienes que ligar o asociar a una rutina diaria que hagas de forma habitual. Esa rutina diaria va a ser la señal contextual que te va a decir con el tiempo, te va a decir, ahorita te tienes que medicar. Una vez que se entrena esa intención formulada, con el tiempo la teoría dice que se va a generar el hábito y la idea es que se mantenga ese hábito. Entonces, bueno, ¿cómo generar hábitos? Pues, también la teoría dice que hay que educar al sujeto para darle conocimiento, hay que darle motivación y hay que medirlo para hacerlo consciente de cómo está formando ese hábito. Y creo que aquí, bueno, aquí es donde nosotros vimos que puede entrar la tecnología. En este caso, bueno, empezamos a explorar estas ideas junto con la doctora Jessica Beltrán, donde ella estuvo trabajando en esta parte de la inteligencia artificial. De hecho, ella es experta en la parte de sensado de audio y en la detección de patrones de audio. Entonces, un poco vimos, bueno, vimos mucho la oportunidad, de hecho, porque generamos ahí un trabajo colaborativo, donde utilizar este conocimiento que ella tenía y las técnicas que había generado ella para detectar actividades con base a la detección de audio. Lo que pueden ver aquí es que se utilizaron estos sensores de audio y con las técnicas de inteligencia artificial de la doctora Jessica, se podía hacer un entrenamiento a estas técnicas de inteligencia artificial para que aprendieran las técnicas a detectar qué actividad estaba haciendo el sujeto. Se les entrenó, por ejemplo, en qué actividades podíamos detectar. Una era barrer, prender la licuadora, lavar los trastes, entre otras. Hicimos una exploración de este enfoque, donde a varios sujetos en casa les instalamos este sensor. La doctora Jessica entrenó los modelos que está ahí utilizando para monitoreo de audio y detección de actividades para poder detectar actividades que específicamente los sujetos reportaban, hacían antes y después de la medicación. Y bueno, se implementó un prototipo semifuncional. Podría decir que es una prueba de las de tipo formativa, no sumativa, porque sí tenía unas limitaciones para poderlo nosotros dejar en el tiempo real, por días, instalado y poder monitorear ya el impacto en la salud. Pero sí, sí se hicieron pruebas de desempeño de este enfoque para poder nosotros explorar qué tan adecuado sería detectar y qué retos hay abiertos para determinar la actividad que está haciendo un sujeto en casa con base al audio que se genera por estas mismas actividades. La precisión fue alta, se considera alta, un 79%. Sin embargo, pues había otros retos ahí, ¿no? El adulto mayor, por ejemplo, no vive solo. Entonces, poder monitorear quién es el que está haciendo una cierta actividad actualmente o cuál es la actividad que está haciendo el adulto mayor y no otra de las personas que viven en casa, pues eso todavía representa un reto abierto. Entonces, bueno, nos permitió explorar el uso de técnicas en la parte en la que yo estoy involucrada o estuvimos involucrados de UABC, es en la parte de generar un asistente de voz. En este caso, pues ya en lugar de tener una tableta, la idea era que hubiera un asistente de voz que le pudiera ayudar al adulto mayor a cumplir con su adherencia a la medicación y específicamente a generar el hábito de medicación. El escenario era, bueno, se detecta el adulto mayor. Si el adulto mayor reportaba que cuando se levanta, lo primero que hace es ir al baño y luego toma los medicamentos. Bueno, el entrenamiento se hizo para detectar esa actividad, por ejemplo, y una vez que se detectaba qué le hacía, el asistente de voz le decía la intención, la intención que se había propuesto. Y le comentaba, recuerda que tienes que tomar tal medicamento una vez que te levantes y después de ir al baño. Y la idea era que con el tiempo, que eso ya no lo podemos probar, que con el tiempo se formara el adulto mayor el hábito de medicarse y que ese asistente de voz, pues, estuviera ahí, ¿no?, de una manera ya no tan disruptiva, solamente para asistirlo si era necesario, ¿no?, si se detectaba que a lo mejor no se levantó o no se tomó el medicamento, que le diera el recordatorio de una manera más oportuna. Estuvimos diseñando, ¿no?, es una parte de la interfaz de usuario, decía, es una parte también importante y no solamente los algoritmos, ¿no?, en la adopción de los sistemas. Entonces, en este caso, la interfaz de usuario, pues, dependía de esta parte de los mensajes de voz que podría dar este asistente. Entonces, esta es la parte que nosotros estuvimos realizando en la universidad. Entender qué elementos debería de tener estos mensajes que daría el asistente de voz para poder persuadir al sujeto acerca de la importancia de generar el hábito de la medicación y de tomárselo en tiempo. Entonces, una primera propuesta es que el mensaje estuviera compuesto por un recordatorio y la retroalimentación. En el recordatorio se le dice qué debe de tomar y con qué, ligado a qué actividad de vida diaria o rutina diaria. Y por otro lado, se le da retroalimentación de cómo ha sido su adherencia, ¿no?, para motivarlo a que continúe tomando medicación con cierta consistencia. Hicimos este primer proyecto, ¿no?, a manera de prototipo, de evaluar el desempeño y determinamos ahí que, bueno, la importancia de hacer una evaluación en sitio. Sobre todo a nosotros nos interesaba, pues, evaluar el enfoque de usar estos asistentes de voz para poder apoyar en la adherencia a la medicación del adulto mayor, en particular a formar hábitos. Y generamos una siguiente versión, ahora sí, un sistema que pudiéramos nosotros probar en un contexto real, o sea, dárselos al adulto mayor para que en casa estuviera por días utilizando y nosotros poder monitorear cómo se iba formando el hábito. ¿Cómo medir la formación del hábito? Pues, si recuerdan las primeras gráficas que presenté, el hábito se mide en función de qué tanto se reduce esa variabilidad de tiempo en la medicación, ¿no? Entre más constante sea yo en el momento del día en que me la tomo, quiere decir que tengo el hábito de la, un hábito en particular. Entonces, se generó otro prototipo, quitamos la parte de sensado, porque esa es la parte que realmente se nos complicaba replicarla para poderla probar con varios adultos mayores, además de que tenía que estar más robusta y probablemente con una mayor precisión, ¿no?, en cuanto a la detección de la actividad. Y lo que hicimos es generar una versión para los Alexas. En este caso, el agente tenía su componente de percepción, razonamiento y acción. Y a través de la interfaz conversacional del Alexa, bueno, se podía interactuar con este, con esta aplicación y se podría retroalimentar si se había tomado o no el medicamento del adulto mayor. Básicamente, generamos una aplicación móvil para que el, registrar la intención de medicación del adulto mayor, es decir, si el adulto mayor se proponía tomarse el medicamento en cierto momento del día, este, antes de cierta actividad o después de cierta actividad que se hace, que hace rutinariamente, eso lo hicimos a través de una aplicación móvil. Y una vez que ya estaba formulada la intención a través de la aplicación móvil, entonces el Alexa, la aplicación basada en Alexa, iba a recordar tomar los medicamentos, ¿no?, en ciertos momentos del día. Cuando el adulto mayor registraba que se tomó un medicamento, al Alexa se lo tenía que informar y entonces el Alexa lo que hacía, bueno, la aplicación basada en Alexa, lo que hacía era registrar la toma de medicamento, verificar el horario que se había tomado y si se lo tomó en una ventana de tiempo esperada o no, daba un mensaje persuasivo de manera positiva para fomentar que continuara medicándose así o un mensaje persuasivo para motivarlo a que rectificara, ¿no?, la forma en que se estaba tomando la medicación. Lo que hicimos es evaluarlo, ya que teníamos este, el sistema completo, ¿no?, y con esta, con esta, con este diseño que les presenté, lo evaluamos, aquí el problema que tuvimos, tuvimos otro reto porque justamente se nos atravesó la pandemia. Entonces, originalmente, de hecho, compramos 10 Alexas, también definimos, pues, hacerlo con 10 de acuerdo al recurso que teníamos y pensábamos que con 10 íbamos a tener una buena evidencia cualitativa cuantitativa de la adopción del sistema, ¿no?, y de cómo podía impactar en ciertas variables de adherencia. Sin embargo, con la, con la pandemia no fue fácil, ¿no?, convencer a que los adultos mayores nos dejaran entrar en casa. Tuvimos que hacer también algunos ajustes a los criterios de inclusión, por ejemplo, que el adulto mayor, pues, obviamente tenía que tener internet para nosotros poderles dejar el Alexa, pero además que vivieran con un familiar donde el familiar nos pudiera ayudar a interactuar con el adulto mayor, ¿no?, y si había algún problema de que el adulto mayor no entendía cómo utilizar el Alexa, iba a ser el familiar, iba a ser nuestro, nuestro apoyo. Usamos mucho la red social para poder estar en contacto con este familiar que a su vez nos iba a apoyar con el adulto mayor y así hicimos un poco esta triangulación. Entonces, realmente solamente pudimos hacer la evaluación con 5 adultos mayores, pero lo que decidimos es extenderlo más en el tiempo con esos 5 adultos mayores el uso del sistema, de tal forma que el estudio duró 148 días. La primera etapa fue de preintervención, 14 días donde monitoreamos solamente cómo era la adherencia a la medicación para tener una línea base de una referencia de comparación. Luego les dimos el sistema, la Alexa. La Alexa tenía algunos elementos de mensajes, esos mensajes de educar, motivar y medir. Entonces, lo que estuvimos haciendo es primero les dimos todas estas 3 funcionalidades completas en el Alexa por hasta el día 106 estuvieron utilizando la versión completa que se implementó para la Alexa, pero luego empezamos a retirar funcionalidades para poder entender nosotros a cuál de ellas estaba más dependiendo el usuario. De tal manera que lo primero que retiramos fue como el recordatorio y dejamos la parte motivacional, ¿no? Donde le dices si te continúas medicándote así vas a mejorar este aspecto de salud, ¿no? Dejamos la motivacional y la de medir donde el adulto mayor le tiene que reportar, ¿no? A la Alexa ya me lo tomé. Y luego retiramos la motivacional y nos quedamos solamente con la de medición. Ya el adulto mayor ya no recibía mensajes ni positivos, ni negativos, ni recordatorios de la Alexa. Solamente le tenía que reportar ya me lo tomé, ya me lo tomé, etcétera. Y así pudimos nosotros hacer algunas observaciones muy particulares, ¿no? De estas funcionalidades. Que creo que no se las puse el detalle cualitativo, ¿no? Pero traigo este resumen en la parte cuantitativa donde observamos nosotros que en la preintervención había una variabilidad de siete horas en la toma del medicamento en promedio. Con el uso de Alexa se redujo a 30 minutos aproximadamente, 32 minutos, el tiempo, la variabilidad del tiempo entre una toma y otra de la medicación. Y este, cuando empezamos a retirar la Alexa, de hecho no les dijimos que íbamos a empezar a retirar funcionalidades de la Alexa. Simplemente ellos como que empezaron a notarla, ¿no? Y creo que tomaron, por eso se ve como un poquito aumentó esa variabilidad en el tiempo. Y luego, este, al final cuando lo notaron como que sí hicieron ajustes, entendimos, porque hicimos entrevistas y algunos de ellos que nos decían, pues ya no me reciben los recordatorios a la Alexa, pero yo se los programé por mi cuenta, ¿no? O sea, no se los daba a través de la aplicación de nosotros, pero ellos hicieron esa programación. Entonces, hicieron ajustes porque realmente otra vez se detonó un poco la dependencia a esto, algunos de ellos sobre todo, al recordatorio. Aquí como pregunta abierta, bueno, ha evolucionado también el uso de los agentes conversacionales y actualmente, bueno, contamos con otros tipos de tecnologías y la pregunta de investigación es cómo debería de evolucionar este proyecto para tomar ventaja de los LLMs ahora, como el chat GPT y poder mejorar entonces estas habilidades de asistencia que se puede dar con los agentes conversacionales. Bueno, este es el autorreporte del sujeto, cómo se autopercibe que se mejoró el hábito de medicación, o sea, cambió la autopercepción, mejoró, ¿no?, que se tiene. En otro, no sé si estamos de tiempo, pero este lo voy a explicar un poco rápido, les comentaba que otro área de estudio que estamos abordando en el área de informática médica y con adultos mayores es poder nosotros determinar cuándo el adulto mayor, la actitud para conducir del adulto mayor. Un poco esto nace de que observamos, bueno, un poco leyéndonos, se observan que hay estudios donde el adulto mayor en contraste con el joven, pues tienen comportamientos visuales diferentes. Por un lado, si se ven las gráficas de cuál es la incidencia de choques, se puede, no traigo esta gráfica, pero se puede ver que se forma un aún con respecto al tiempo, tiempo abajo en el eje X y con respecto a la incidencia de accidentes. Es decir, que los más jóvenes tienen más incidencia de accidentes y luego esta curva va bajando, el adulto de mediana edad son los que tenemos menos accidentes automovilísticos y luego vuelve a subir, ¿no?, de tal forma que el más joven y el más viejo son los que tienen más incidencia de accidentes. Entonces, esta incidencia de accidentes, los estudios reportan que se debe en gran medida a las distracciones. Entonces, las distracciones, por otro lado, están muy asociadas al comportamiento visual que tiene su conductor, ¿no?, al momento de conducir. Entonces, bueno, de aquí, ¿qué quiere decir que potencialmente nosotros, nuestra hipótesis es que el comportamiento visual puede utilizarse para medir la aptitud para conducir? Entonces, partiendo de eso, pues quisimos primero estudiar cómo podríamos determinar, medir la orientación de la cabeza. La orientación de la cabeza es un indicador de hacia dónde está la atención visual del conductor. Decidimos hacerlo por orientación de la cabeza para evitar poner precisamente lentes, ¿no?, o algo que pudiera perturbar en la visión, ¿no?, en lugar de hacer rastreo de ojos, ¿no?, que era la otra posibilidad. Le apostamos por medir la orientación de la cabeza y entonces para entender qué tan buen indicador era, como lo dice la teoría, pues hicimos un prototipo donde la intención era poder inferir a partir de la orientación de la cabeza si el sujeto está viendo algunos de estos puntos que les estoy mostrando aquí, que al principio definimos 10 puntos, ¿no?, desde ver el espejo retrovisor, el camino, espejo izquierdo, derecho, varias áreas que se tienen aquí en la parte intermedia, ¿no?, del automóvil. hicimos las primeras pruebas de esto con un, en un área muy controlada que fue manejar en un estacionamiento, les pusimos a los sujetos en ese momento un Google Glass, pero para detectar, no por la parte del eye tracking, sino porque tiene sensores de movimiento y la idea era utilizar esos sensores de movimiento para inferir cómo era el movimiento de la cabeza. y este básicamente fue un estudio piloto, utilizamos las pruebas, los pruebas, los datos crudos de estos sensores que tienen empotrados el, los lentes inteligentes y probamos con varias máquinas para entender qué tan buena podría ser la precisión. Este, vimos potencial en hacer esto y bueno, generamos algunas otras, vimos áreas de oportunidad, este, la KNN entre todas estas era la más fácil de implementar para poder tener una predicción en tiempo real y nos daba muy buena predicción y la idea era, bueno, poder hacer una plataforma de sensado que nos permitiera a nosotros estudiar problemas asociados a la conducción del adulto mayor y estos problemas, bueno, con base al patrón visual que tuviera este grupo de edad en particular. Entonces, llevamos el mismo proyecto pues a otra, a otra etapa donde empezamos a entender más qué significaba medir la aptitud para conducir y entonces generamos otro prototipo donde hicimos una reducción de las variables que queríamos detectar, ¿no?, hacia dónde estaba viendo, de hecho, no son seis, actualmente son cinco nada más, lo limitamos a cinco, el espejo, el retrovisor lo quitamos y entonces generamos una aplicación de este tipo donde para ser más precisos con la predicción porque realmente nos interesa más bien poder determinar de una manera precisa hacia dónde está viendo en todo momento el sujeto, hicimos uso de dos sensores, uno es el acelerómetro que lo colocamos en una gorra así como está aquí ilustrado y por otro lado sí pusimos una aplicación de reconocimiento facial en frente. Encontramos ventajas en mezclar estas dos, en fusionar estos dos tipos de variables. Por un lado, el acelerómetro se ve influenciado por el movimiento del automóvil y entonces ese ruido nos los puede quitar o nos puede eliminar el uso de las cámaras. El uso de la cámara nos permite detectar independientemente del movimiento del automóvil hacia dónde está viendo el sujeto. Lo que recuerdo si más no me falla es que el problema que teníamos con el de reconocimiento facial es que tenía limitaciones para detectar creo que cuando volteaba hacia abajo. O sea, este movimiento no es el Joe y el Roll también lo detectaba bien. Entonces, se compensan estas dos tipos de aplicaciones de sensado. Las mezclamos y con una detectamos el movimiento en el eje en el pitch que es como este movimiento cuando decimos que sí y en el Roll que es como llevar la cabeza de lado a lado hacia los hombros y con la aplicación de reconocimiento facial podemos detectar con buena precisión lo que es el Joe como decir no que no se detecta de forma precisa con nuestro sensor de acelerometría y el Roll otra vez nuevamente. Entonces, se tomaban estos ángulos de medición de la cabeza y se entrenaba una KNN para poder inferir si el sujeto en todo momento estaba viendo o hacia el camino hacia la izquierda derecha o volteaba la cabeza hacia abajo o estaba viendo el área este del radio del clima y del radio. ¿Por qué quisimos monitorear hacia abajo? Porque el sujeto resulta que cuando usa el teléfono celular es un gesto que suele hacer bajar la cabeza para ver el teléfono. Y esta es la aplicación que hicimos la arquitectura del sistema. Básicamente teníamos el sensor que es un Jost del Google Pixel que funcionaba como con la aplicación de reconocimiento facial. En una tableta se recibía esta información y aquí estaba ejecutándose la KNN con un dataset de entrenamiento previamente recolectado del mismo sujeto al cual se le iba a aplicar el estudio. Y por otro lado con la tableta Nexus ahí podríamos determinar la posición exacta que estaba en todo momento por el GPS que tiene empotrado. Una vez que se hacía la recolección de datos la idea es que con otra aplicación ya en la PC en offline hacer una serie bajar los datos hacer una serie de análisis con base a las hipótesis que teníamos. Bueno, esto es lo que hace. Bueno, y bueno, realizamos un estudio de esta plataforma que ya estaba robusta para hacer una recolección de datos con sujetos jóvenes, los más jóvenes y los más adultos mayores y para entender nosotros cómo cambiaba este comportamiento visual entre ambos grupos de edad. Hicieron ambos utilizando esta plataforma de sensado hicieron una conducción en Mexicali por 40 minutos aproximadamente 17.5 kilómetros y una vez que terminaron la conducción les aplicamos instrumentos cognitivos que se utilizan para medir la capacidad cognitiva para conducir. los aplicamos nosotros directamente con cada uno de los sujetos tanto adultos como jóvenes y empezamos a hacer algunas evaluaciones acerca e identificar como los patrones similares y patrones diferentes que tienen ambos grupos de edad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la cantidad de vistazos creo que es hacia el camino debe de ser hacia el camino la cantidad de vistazos en la primera gráfica hacia el camino con respecto a la velocidad se ve como de baja y aumenta pero de arriba va disminuyendo esto quiere decir que a ver déjenme recordar si es cantidad de vistazos al camino o fuera del camino sí debe ser al camino entonces quiere decir conforme va disminuyendo conforme va aumentando la velocidad el sujeto hace más como saqueos de la vista saca la vista del camino menos frecuentemente que cuando va más lento y esto tiene congruencia si vas muy lento tienes más oportunidad de sacar y hacer vistazos afuera del camino porque tienes esa seguridad de la velocidad determina también un cierto peligro pero conforme aumenta la velocidad haces más frecuencia de vistazos fuera del camino porque vas más concentrado viendo hacia la parte principal en ambos grupos se ve ese mismo comportamiento ese mismo patrón y por otro lado la duración del vistazo hacia el camino también se puede ver que es un comportamiento contrario a la frecuencia de vistazos y esto significa que el sujeto cuando va muy lento saca la vista fuera del camino y dura más tiempo viendo fuera del camino comparado que cuando va a una alta velocidad donde tiene una duración más alta viendo hacia el camino la duración aumenta hacia el camino también en ambos sujetos se ve el mismo patrón hicimos también algunos estudios bueno estos son las correlaciones cómo están correlacionados estas dos variables de duración con respecto a velocidad y frecuencia con respecto a la velocidad también observamos que los adultos jóvenes suelen tener mayor cantidad de vistazos viendo hacia la pierna y esto lo asociamos con respecto a ver el teléfono celular y bien comparado con los adultos mayores que no tienen no utilizan prácticamente el teléfono ¿sí? no sé si dice ok bueno aquí algunos problemas abiertos diseñar este sistema para estimar la aptitud para conducir es lo que es la intención no llegar estamos estudiando toda esta parte y estamos estudiando cómo estas variables de conducta visual se correlacionan con las variables de medición de la aptitud cognitiva para conducir estas variables que les dije que también medimos y bueno y la idea es poder entender si hay una correlación entonces quiere decir que podíamos utilizar estas variables de comportamiento visual para hacer una predicción de cuál es la aptitud para conducir del adulto mayor tuvimos la intención aquí no hubo no hubo mucho éxito en lo que esperábamos adquirimos de hecho un simulador de manejo y tratamos de replicar el mismo estudio en naturalista haciéndolo en el simulador de manejo y la intención era evitar tratar de salir con el adulto mayor al área naturalista y facilitar incluso la recolección de datos sin embargo pues es un simulador de manejo finalmente a manera de juego y no es tan la fidelidad no es muy buena y el adulto mayor es el que lo resiente más para el joven fue muy fácil adaptarse y controlar el manubro pero para el adulto mayor pues básicamente sí sentía que esto no era para nada similar a la conducción que tienen en modo naturalista entonces la parte de usabilidad es la que nos impactó para decidirnos hacer mudar todos los estudios al simulador finalmente sí lo estamos aprovechando no para replicar toda la conducción pero sí para medir el tiempo de reacción que es otra variable clínica que se mide para medir para determinar la aptitud para conducir el tiempo de reacción para medirlo consiste en presentar ciertos estímulos y ellos tienen que reaccionar en el ambiente mientras van conduciendo entonces lo limitamos y metimos esta variable cognitiva implementada en el simulador bueno y este es un este es un proyecto en proceso realmente no tenemos todavía es una tesis de maestría que está en proceso y no tenemos resultados en ese sentido bueno y por último me voy a ir al último porque creo que ya estamos en tiempo este por último me voy a ir mucho atrás pero un poco como empezamos a explorar el área de cómputo ubico y lo retomo porque creo que todavía sigue siendo una pregunta como abierta como cuál es la plataforma o el marco de desarrollo que facilita implementar aplicaciones de inteligencia ambiental para cualquier dispositivo cualquier sensor etcétera no es una pregunta difícil de contestar porque va evolucionando entiendo la tecnología y la misma evolución de la tecnología pues hace que estas marcos o arquitecturas que facilitan desarrollar aplicaciones pues también tienen que evolucionar y adaptarse a esas tecnologías no irlas involucrando entonces en un principio como yo me involucré en esta área pues fue precisamente tomando como nicho de oportunidad esto de cuál es el marco de desarrollo de aplicaciones de cómputo ubico y precisamente fue esto hace mucho tiempo y cuando llegué al CISESE pues me encuentro con que mi asesor tenía ahí una plataforma que se estaba desarrollando por un estudiante de maestría y me dice esta aplicación pues se llama Comal en que se significa es una librería para generar aplicaciones colaborativas móviles y entonces me dice pues a ver qué puedes hacer con ella pero con esta aplicación con esta plataforma solamente se pueden implementar aplicaciones móviles tendrías que proponer cómo extenderla para que realmente se generen aplicaciones de cómputo ubico que no se limita solamente a los móviles y entonces me decía con las aplicaciones que se pueden implementar con Comal pues se llaman SOPEs que significan ambientes portables para objetos compartidos y básicamente los SOPEs se ejecutaban en los PDAs ni siquiera en teléfonos móviles en ese tiempo eran los personal digital assistant que no tenían capacidades de comunicación entonces bueno la propuesta como cambió es a generar mejorar Comal agregarle otras mecanismos de tal manera que con estos mecanismos que se agregaban se podrían generar aplicaciones para cualquier dispositivo computacional esa era la propuesta y entonces se le agrega esta otra capa que se llama salsa y está medio al revés sobre Comal tiene salsa y con salsa pues se podrían hacer como SOPEs mejores más ricos y la idea es que estos SOPEs se podrían ejecutar en cualquier aplicación y bueno aquí que esta parte de la plataforma también estaba salsa estaba basada en una plataforma de agentes la idea era la propuesta era generar ambientes de cómputo ubico basados en agentes con un enfoque de diseño orientado a agentes más que de un enfoque orientado puramente a objetos y sigue abierta la pregunta de como una pregunta de investigación cuáles serían entonces ahora los nuevos retos para poder implementar un salsa nuevo que permitiera generar aplicaciones para el tipo de tecnología que tenemos ahorita con los nuevos retos que tenemos ahorita en ambientes de inteligencia ambiental y con esto finalizaría Valeria muchísimas gracias y cualquier pregunta que quieran hacer adelante gracias Marcela preguntas jóvenes creo que se quita mi pantalla mi cámara cuando quito la presentación no sé por qué una pregunta los resultados que mostraste todos son de tesis de maestría licenciatura de doctorado no de maestría y doctorado los de los de los agentes conversacionales más reciente de agentes conversacionales de doctorado que hicimos en pandemia este y lo que estamos trabajando ahorita con lo de detección de la aptitud cognitiva para conducir han sido tesis de maestría solamente de acuerdo preguntas entonces ahí en donde estás hay programa de doctorado están los dos programas abiertos obviamente siempre hay más estudiantes de maestría que se interesan que entran al programa que de doctorado pero pues están abiertos siempre los los dos programas tanto maestría como doctorado de licenciatura se involucran se han involucrado también en los proyectos pero haciendo a lo mejor algunas implementaciones específicas ayudan en la recolección de datos también entonces con actividades muy específicas de asistencia como ayudantías de investigación se involucran pero no como tesis porque nosotros no tenemos abierto el programa de licenciatura como salen titulados automáticamente entonces el que quiera hacer una tesis no es que no se pueda pero realmente no hay una una motivación para hacerlo sí y qué perfiles son los que se han involucrado en los proyectos pues fíjate que yo creo que básicamente los ingenieros en computación pero Maribel que fue la estudiante de doctorado por ejemplo ella era licenciada en informática entonces este como que ha habido un poco de todo me parece que ella es más de software por ejemplo no de hardware no se involucra con la parte de sensores la parte de esto de que les dejaste la tableta y este es más duda de gestión y cosas así como conseguiste patrocinio como como lo hiciste a ver como le hice mira no sé si se pueden contar aquí esas cosas como le hice mis estudiantes ahora sí como le hice a mis estudiantes les di una beca a los que estaban de asistentes de investigación y les pedimos que si nos podían apoyar recibiendo parte de esa beca para comprar nosotros las tabletas pero ya esas tabletas entonces no pasan por un proceso de como se dice de registro interno pues y era era voluntad del estudiante no sea fue algo o sea vas a decir esta beca es para tu trabajo pero esta otra parte para que nos ayudes a comprar equipo que necesitamos para el mismo proyecto que tú estás involucrado o sea que estás apoyando entonces el estudiante realmente sí se apoya pues en esa parte no porque ve las necesidades que tenemos de equipo incluso de a comprar algunas cosas ok bueno en algunos no sé si en todos los proyectos manejaste ahí el tiempo o sea unos si venían días otros por semanas este último de los coches cuánto tiempo les llevó recopilar en ese no pusimos días porque no realmente no son por días no es una intervención donde ellos están usando un sistema para mejorar algo sino que es un sistema de recolección de datos entonces básicamente el sujeto participaba en una sesión entonces por eso recolectó el que te presenté eran 15 jóvenes y 15 adultos mayores entonces cada uno participó en una sesión de 40 minutos de conducción más la sesión que hicieron aquí de laboratorio para aplicarles los instrumentos no casi hora y media aproximadamente entonces por eso no no vi necesario como mostrar tiempos en una gráfica no este porque cada uno participó en una sesión de recolección de datos pero si nos tomó tiempo lo que nos toma tiempo es traer al adulto o sea convencerlo o sea reclutarlo convencerlo que venga esa es la parte difícil si lo quisiéramos hacer solamente con jóvenes pues aquí tenemos mucho pero por ejemplo el más importante sería reclutar al más joven al de 16 a 18 que más que el que está ahorita aquí porque el que está ahorita aquí ya tiene más experiencia conduciendo pero el que va empezando es el que se supone que está en esta estadística de más incidencia choque ¿no? el adolescente este que 16 años les dan las licencias ¿preguntas más de la alguien más de la audiencia? ¿yo puedo hacer un comentario? sí, claro Jessica ¿qué onda? hola Jessica ¿qué tal? nada de aquí oye ahorita estaba me dio gracia el nombre de lo de comal y salsa este me imagino que para los mexicanos o los que hablamos español nos parece divertidísimo ¿no? pero ¿cómo lo tomaban las personas que no hablaban español? no, nada no entendía nada por supuesto o sea, esto es siempre por eso a veces esto ya lo sigo sacando porque me parece muy muy curioso y ya ves que esto es una como una costumbre del departamento de computación ¿no? ahí en CISES ¿no? de favela como ponerle nombres muy llamativos o así como característicos o sea, funciona mucho me parece a mí que no se te olvida o sea, el seleccionar estos tipos de nombres ¿no? y cada vez que lo presentas o sea, más que agarrar iniciales ahí a lo loco que nada más las pronuncias ¿no? o sea, tiene tiene un significado muy mexicano y no se te olvida ¿no? cuando se lo presentas a la audiencia tuvo una cosa también un proyecto que se llamaba Cochi no sé si te acuerdas del Cochi ¿no lo escuchaste nunca? ah, bueno ahí hubo un proyecto también del Cochi entonces se daba mucha risa a nosotros ¿no? cuando nos presentaban el Cochi porque sonaba muy gracioso y no se te olvida o sea, yo eso es de años y pasaban las generaciones de estudiantes y todo el mundo reconocía al proyecto del Cochi ¿no? o sea que era de Memo Licea sí entonces una recomendación ahí cuando busquen este nombres para sus proyectos que sea un nombre así como con un significado para que no se olvide hace poco salió aquí una convocatoria que estaba relacionada con esto que haces sobre el fitness to drive ok aquí en Coahuila este nada más que estaba enfocada pues a a evaluar qué tanto estaban aprendiendo a manejar entonces ok igual es interesante podría ser interesante también pero fue local la convocatoria o se hizo a nivel nacional no fue local nada más ok pero quizás valga la pena explorar ahí digo ya con todo tu tu bankman que traes ok ok muy bien sí me parece bien de hecho bueno es aprender a manejar lo que dicen no tanto para adultos mayores no es como para que vayan evaluando qué tanto van aprendiendo y en qué es lo que se les dificulta o qué tan rápido aprendió como que dar un score ajá ok ok sí suena interesante y creo que con esas plataformas de sensado como determinar algo que queríamos hacer era como caracterizarlos caracterizar cómo son las maniobras de conducción y el comportamiento visual de una persona que se supone que tiene más tiempo manejando comparado con con los que van empezando y como poder determinar ¿no? quién es el más el experto ¿no? creo que va en ese sentido un poco ¿no? no tanto score algo que estamos haciendo ahorita esto ya no lo presenté digo que es el proyecto en progreso estamos midiendo además de la parte cognitiva contratamos también si me vas a preguntar ¿cómo le hicimos para contratar? igual igual estoy haciendo igual con becas de los estudiantes que están involucrados pero contratamos una instructora de 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 conducción una policía y la policía y e implementó el muchacho que estuvo en la que sí lo conociste que hizo la primera versión nos hizo un sistema que está validado clínicamente para medir objetivamente la conducción ese sí te genera un score entonces este sistema o sea lo hicimos en la tableta básicamente ¿no? ya está ya está diseñado entonces lo implementó él para la tableta para que la policía se subiera con el con el adulto mayor y con el joven y mientras va en la conducción ella va cada maniobra que hace la registra y si la en la hacer la maniobra tuvo errores se registra al final hay una formulita que el sistema el I2 se llama este tiene y entonces calcula con base a la cantidad de maniobras ejecutadas el ambiente donde se ejecutó la maniobra y si hubo errores ¿no? lo mete en la formulita y te dice el score de la conducción que tuvo esa persona entonces la idea es también nosotros ver si hay una correlación entre lo cognitivo con el score y el comportamiento visual y entre todas ¿no? las variables porque se supone que para determinar si eres apto para conducir lo ideal es hacer esa evaluación objetiva pues que se suba alguien y te evalúe lo cual es costoso y caro y no se hace en la práctica porque lo que hacen creo nada más por ejemplo regularmente aquí en México aquí en Mexicali en particular te piden que se estacionen al joven al adulto mayor y todo ya nomás te renuevan pues ya no vuelves a hacer la evaluación y al adulto mayor pues no les aplican tampoco estudios clínicos según tengo entendido les piden como esta acta de buena salud ¿no? carta de buena salud algo así ¿no? pero realmente depende del adulto mayor cuando cesa la conducción no depende de alguien más ok ok pues está muy padre tú te hubieras ganado el proyecto y lo que te iba a decir es que por si quieren por si quieren ahí hacemos algo pero también les iba a decir que en el joven hay unos artículos que encontramos más recientemente y así como esto de la aptitud dice esta aptitud para conducir realmente se mide siempre regularmente con adulto mayor pero hay estudios recientes que han encontrado que al joven que es el grupo que es el más joven ¿no? el que más tiene incidencia de choques se le atribuía a su falta de inexperiencia ¿no? por conducir pero realmente ya se ha encontrado que una de las razones también se puede atribuir a su inmadurez cognitiva para conducir o sea porque toda la madurez cognitiva se alcanza a los 29 años entonces ese también puede ser un factor que influye en su aptitud para conducir y en esa incidencia de choques entonces también por eso como que también nosotros estábamos orientándonos ahorita mucho adulto mayor y luego decidimos no pues hay que incluir al joven porque a lo mejor sigue conveniendo ¿no? a lo mejor incluso hay más relación o correlación entre las variables cognitivas del joven con su conducción que es lo que vamos a encontrar con el adulto mayor ¿no? porque el adulto mayor es muy prudente para conducir es el que menos errores tiene en el I2 por ejemplo es el joven el que tiene más errores de conducción de hecho y más y más distracciones órale qué interesante eso aunque pienso mi papá que es súper terco ajá quizás también hay más que la edad intervenga la terquedad y personalidad ándale sí sí creo que eso sería muy útil acá en bueno al menos aquí en Saltillo he visto mucha mal manejo pero inconsciencia pues no sé imprudencia y demás el celular acá al frente y dices a qué hora está viendo la carretera el camino a qué hora se ven al peatón o sea muchas cosas muchas distracciones entonces sí es muy interesante pues muchísimas gracias Marcela bueno tenía una duda más sobre esto que captabas los datos del acelerómetro y del teléfono o sea el comportamiento de la mirada y esto en el coche tuvieron problemas sobre hacer el match en los timestamps o sea se colectaban de forma correcta los datos ahí lo que hizo Josué en esta aplicación de MandLab que hizo hizo su propio algoritmo porque sí hay un desfasamiento entre lo que detecta el teléfono y el como se llama el acelerómetro entonces él sí hizo un algoritmo para poder quitar como también outliers o sea elementos así que se ven que claramente no no corresponde a la predicción ¿no? así y en hacer esta como el match este que dices en el timestamp de acuerdo pues muchísimas gracias voy a compartir la constancia ahí la ven sí sí se ve entonces la Universidad Autónoma de Coahuila el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas el Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones y el Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización otorgan la presente constancia a la doctora Marcela de Yanira Rodríguez Urrea por haber impartido la conferencia de inteligencia ambiental para medir y asistir a poblaciones vulnerables firma firma la doctora Irma Delia García Calvillo director del Centro del CIMA el 15 de febrero del 2024 muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias bye bye ojalá se puedan establecer colaboraciones claro que sí bye bye hasta luego gracias a todos buena tarde hasta luego bye 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 buenas tardes gracias